Mil viviendas sociales arrendadas o abandonadas, eso es lo que detectó el Ministerio de la Vivienda a lo largo del país. Hoy lanzó un plan nacional precisamente para recuperarlas y entregarlas a quienes realmente las necesitan. Varias veces imaginó este momento, nunca pensó que sería frente a las cámaras y con tantos testigos, pero la felicidad de recibir la casa propia siempre supera las expectativas. Feliz, orgullosa, 15 años esperando mi casa, 15 años, lo cual hemos pasado por varias necesidades, pero siempre con entusiasmo que un día ahí vamos a tener nuestra casa. Ya se repartieron las piezas, ahora deciden el color de las paredes. María Antonieta y sus hijos dejan atrás 15 años de búsqueda, reciben una vivienda social recuperada, es decir, que antes estuvo en manos de otro beneficiario que no le dio un buen uso. Departamento por el frente hay como 5 o 6 personas, familias, que ellos no vienen ni en el verano ni en invierno, solamente vienen los fines de semana a hacer el carrete. Por último en el verano ya que los arrienden, pero en el invierno que los habiten, ya que hay personas que jamás los han habitado. No habitar las viviendas, arrendarlas, cederlas u ocuparlas con fines comerciales son algunas de las irregularidades en el uso de viviendas sociales, denuncias que apuntan incluso a los condominios para damnificados por el terremoto del 27F en las regiones del Maule y Bio Bio, más de 100 inmuebles están bajo la lupa. Nosotros hacemos estas fiscalizaciones una, dos, hasta tres veces, y si no están tenemos que hacer el tema ya judicial y tratar de recuperar esa vivienda. Eso busca el Plan Nacional de Fiscalización de Viviendas Sociales, TKH lo bautizaron y ya acumulan 3.663 denuncias a lo largo del país. Claramente tiene por objeto que las viviendas sociales que se construyen en Chile, a través de los recursos públicos del Estado y del esfuerzo de todos los chilenos, lleguen a buen puerto y se utilicen como corresponda. 143 viviendas sociales ya se han recuperado y están en manos de nuevos beneficiarios como María Antonieta, que deberá someterse a la misma regla que todos los propietarios de una vivienda social residir en ella al menos cinco años.